¿Y cómo dice él? ¿Y un sistema? ¿Y otra vez? Ojos negros de mi samba perdidos por ti Mientras que tu pobre amante llorando Mientras que tu pobre amante llorando por ti Y si tu no te acostumbras a que yo viva tomando He de ir guambrita llorando por ti Ay, 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 zambita llorando por ti Mientras que tus ojos negros que me hacen sufrir Mientras que tus ojos negros que me hacen llorar Y bandeles con ritmo y sabor Música Ojos negros de mi samba perdidos por ti Mientras que tus ojos negros que me hacen sufrir Mientras que tu pobre amante llorando por ti Mientras que tu pobre amante llorando por ti Mientras que tu pobre amante llorando por ti Música Y si tu no te acostumbras a que yo viva tomando He de ir guambrita llorando por ti He de ir guambrita llorando por ti Mientras que tu pobre amante llorando por ti Mientras que tus ojos negros que me hacen sufrir Mientras que tus ojos negros que me hacen llorar Música 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 Música